La ciudad de Colonia, en Alemania, se viste de carnaval este año con más seguridad de lo habitual. Este jueves se ha celebrado el Día de las Mujeres, ellas son las protagonistas, pero nadie olvida las agresiones en su mayoría sexuales, que sufrieron durante la noche de fin de año atribuidas a inmigrantes procedentes de África. Teniendo en cuenta todas las violaciones que hubo aquí la víspera de Año Nuevo, nosotros que somos chicos y no tenemos nada que ver, vamos a vigilar muy de cerca a nuestras chicas. He venido con muchos amigos, estamos pendientes unos de otros, espero. Vamos a ver qué tal. La presencia policial es bastante visible en el centro de la ciudad. Ahora hay el triple de agentes que otros años. Tenemos más de 2.000 policías desplegados, el doble de los que había el año pasado. Vigilamos a la muchedumbre con vehículos equipados con cámaras de vídeo. Todos nuestros compañeros están particularmente sensibilizados con el tema. Estamos bien preparados. El carnaval de Colonia dura seis días y reúne a cerca de un millón y medio de personas, aunque algunos vecinos aseguran que este año la participación es menor. En Nochevieja la policía alemana no pudo impedir las agresiones sexuales contra cientos de mujeres en esta plaza. El carnaval ahora ha arrancado bajo fuertes medidas de seguridad, con más de 2.500 policías vigilando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!